Hola, muchas gracias. En este tutorial no más les quiero dar un pequeño tip bien rápido. No sé si han notado que cuando comen piña se les escalda la boca, entonces esto es bien fácil. Como una media hora antes de que te comas tu piña, una hora, pones en un recipiente de tu preferencia, pones agua con mucha sal. Ya cuando la agua esté bien saladita, le vas poniendo la piña. Se las agregas y ahí la dejas, que toda la piña se quede ahí un buen rato y ya después cuando la saques, ya nomás la sacas y la escurres y te la comes y no te va a escaldar. Te vas a poder comer toda la piña que quieras y no te va a escaldar para nada la boca. Entonces espero les haya gustado este tutorial y por favor déjenme sus comentarios y sugerencias. Hasta luego. Gracias.